Persia, enviar mis condolencias a los familiares de las 17 personas que fallecieron en esta tragedia, dos todavía no han aparecido, 2.500 personas hoy están totalmente fuera de su hogar, muchas de ellas ya perdieron su casita por la que han luchado toda la vida, 600 familias damnificadas, es verdaderamente una tragedia a la que le pedimos solidaridad a todos los colombianos. En segundo lugar quiero felicitar a las autoridades locales, departamentales y nacionales por el excelente trabajo que han hecho, de verdad de corazón el recorrido que he hecho el día de ayer y hoy, hay miles de ejemplos de cómo han atendido de bien la gente en los albergues, cómo ha sido de bien atendido esta crisis en una primera instancia, de verdad a todos ellos un gran reconocimiento. Héroes anónimos, policías, jóvenes que se levantan por la mañana a entregar café, jóvenes universitarios que están estudiando y prestan simplemente el servicio, padres de familia que traen a sus hijos a entregar mercados, es decir, todo Manizales, los líderes de la barra holocausto, veo a todo Manizales que se ha volcado de verdad alrededor de esta tragedia y eso es muy bonito y es un gran ejemplo para Colombia y para el mundo, cómo una sociedad se moviliza ante una tragedia, eso verdaderamente reconfortante. En tercer lugar creemos que si hay que trabajar por un gran problema de mediano y largo plazo y es que no hay las suficientes viviendas en Manizales ni siquiera para que la gente arriende y mucho menos arriendos de 250 mil pesos como los ha acabado el gobierno y hay personas inescrupulosas que además han subido el precio de sus viviendas y hoy tenemos miles de personas sin viviendas que no sabemos dónde puedan vivir y construir estas viviendas va a costar muchos recursos y va a tomar tiempo. Ahí es donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos, desde el Congreso de la República es donde tenemos que concentrar cómo hacerle seguimiento a los compromisos del gobierno nacional pero también cómo hacer para que realmente estas acciones no se queden cortas y no sean de corto plazo sino que verdaderamente perduren en el tiempo y lleven a resolver los problemas. Por eso crearé una comisión desde el Senado de la República que le haga seguimiento permanente a estos compromisos, a estas tareas para que no se queden solo en palabras o simplemente en acciones de corto aliento sino que verdaderamente le den soluciones a nuestra ciudad que hoy sufre mucho.